La violencia intrafamiliar es una de las situaciones más preocupantes a nivel de Colombia. Según reportes de la Fiscalía General de la Nación, fue la primera situación que más se reportó en el año 2020. Hola a todos, hoy nuestra invitada especial es Diana Suárez. Ella pertenece al Centro de Comunión y Participación del Arquidiócesis de Bogotá. Diana, bienvenida. Bueno, el tema que nos concierne hoy es la familia, la coordinación de la evangelización de la familia. ¿Cómo ha seguido a través de todas estas herramientas digitales? Para el año 2020, nuestra realidad cambió y empezamos a evangelizar a las familias a través del ecosistema digital. El ecosistema digital ha sido la oportunidad para acompañarlas y es a través de las plataformas virtuales, en donde actualmente realizamos un acompañamiento tanto a personas que se encuentran solteras, a parejas que en estos momentos llevan una relación de noviazgo, a familias que en estos momentos ya se encuentran consolidadas, quizá con muchos años ya de experiencia o que hasta ahora están iniciando su camino de vida matrimonial. Pero por otra parte también ha sido la oportunidad para acompañar a las familias que se encuentran en situaciones de crisis, bien sea padres que en estos momentos son separados o familias que en estos momentos están a cargo de un solo progenitor en el núcleo familiar. ¿Esto quiere decir, Diana, que toda esta cibercultura pues se ha llevado muy bien con este acompañamiento, con esta formación a las familias, a los novios, también a las personas solteras? Al momento los espacios de encuentro y de formación de nuestros animadores de evangelización se mantienen en la virtualidad. En la medida en que la situación lo permita, estaremos habilitando espacios presenciales con grupos reducidos y manteniendo siempre los protocolos de bioseguridad. El Papa Francisco ha designado este año el Año de la Familia, pues fui a corte también con la celebración y también el Año de San José y a propósito que se cumplen cinco años de la exhortación apostólica a Moris Leticia. ¿Cómo ha coordinado esa evangelización con las familias y esta exhortación a la que nos invita el Papa? La coordinación de evangelización de la familia ha acogido las palabras del Santo Padre en su exhortación a Moris Leticia. Dentro del propósito de nuestro proyecto se busca promover la vocación de la vida familiar, su vocación misionera, la promoción también de la educación de los hijos, la importancia de mostrar a las familias las bondades de la vida familiar, pero también la importancia de acompañar a las familias en sus situaciones de crisis. Por otra parte también es una exhortación a la que nos invita constantemente a fortalecer a nuestros animadores de evangelización y ayudarles en su proceso de formación, aspecto que también se adelanta desde nuestra coordinación arquidiocesal. Y contrario a todo lo que nos sugiere en Moris Leticia esta carta tan bella para la familia, pues también hay realidades muy crudas, como el incremento de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo también la arquidiócesis acompaña en estas situaciones? La violencia intrafamiliar es una de las situaciones más preocupantes a nivel de Colombia. Según reportes de la Fiscalía General de la Nación, fue la primera citación que más se reportó en el año 2020. Por otra parte también en la ciudad de Bogotá encontramos que alrededor de 27.000 casos fueron reportados en comisarías de familia. Desde la coordinación de la familia buscamos acompañar esas realidades complejas a través de los diferentes centros de escucha que tenemos en la arquidiócesis, pero también a través del centro de escucha denominado Parejas que Escuchan Parejas. Y ya para terminar, ¿cuál sería el medio para que de pronto los solteros, los novios, las familias quieran caminar con toda esta coordinación de la evangelización de la familia de la arquidiócesis? Desde la coordinación de evangelización de la familia queremos invitarles a tres acciones puntuales. La primera, el mes de la familia que se llevará a cabo en el mes de mayo, en donde tendremos una serie de espacios reflexivos con realidades muy puntuales de la vida familiar. Un segundo aspecto, que nos sigan a través de nuestras redes sociales en el año de la familia. Mes tras mes estaremos ofreciendo a las familias herramientas para que vivan su vocación familiar, para que vivan en unidad y puedan llevar a cabo ese plan familiar propuesto. Y una tercera invitación a que participen de los diferentes espacios propuestos por la coordinación. Quiero invitarles a que nos sigan a través de nuestra página de la arquidiócesis de Bogotá, evangelizacionfamilia.arquibogotá.org.co, que nos sigan también a través de nuestra fanpage de la arquidiócesis de Bogotá, o también se pueden comunicar con nosotros al número de celular 314-332-8386. Muchas gracias por esta labor por las familias. Y no olvide que el próximo invitado puede ser usted. ¡Gracias!